El chavismo criminal ha lanzado un reto y ese reto es acelerar todo lo relacionado a los grandes temas que generan caos para ver si en medio de todo eso logran más poder de negociación con miras a su permanencia en el poder. El tema electoral ya está prácticamente decidido, ya está prácticamente decidido quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato y quién va a ganar las elecciones. Además de eso, está ya decidido que el chavismo permanecerá en el poder y no va a permitir que lo saquen ni por la vía negociada ni por la vía electoral. Y en medio de todo eso, para imponer eso, ¿cómo hacen si tienen el mundo en contra? ¿Cómo hacen si el 80% de la población los rechaza? ¿Cómo hacen si la gente quiere salir de la mala situación en la que están sumergidos como sea, con quien sea y el régimen no quiere hacerlo? ¿Cómo hacen para quedarse con todo el mundo en contra? ¿Con una guerra? Hablando del tema del tren de Aragua como gran amenaza, expulsando a los venezolanos, utilizando la migración como elemento de chantaje, utilizando el tema de la lucha contra la corrupción, utilizando el tema del bloqueo, utilizando el tema de las sanciones como argumento para justificar las cosas que están dispuestos a hacer para continuar en el poder. ¿Usted qué cree? En el segmento que hable mi gente, abrimos los micrófonos para que usted nos diga, ¿estos tipos son capaces de ir a una guerra por el exequivo? ¿Si se da la guerra por el exequivo, la van a ir a pelear los hijos de los capos del chavismo? ¿Será que los hijos y sobrinos de Silvia Flores se van a ir a pelear la guerra por el exequivo? ¿Pondrán un uniforme de la talla de Nicolás Nito Maduro para que el muchacho vaya cuando se despierte de la moña que debe cargar todo el tiempo a pelear en el exequivo por la defensa de ese territorio? ¿Veremos a Nicolás Maduro y al propio de Osado Cabello en el frente de guerra combatiendo contra Guyana? ¿El mundo se calará todo esto? ¿Con quién cuentan estos bichos a la hora de una guerra? ¿Usted está dispuesto a ir a la guerra por el exequivo? ¿Qué hable mi gente hoy aquí en Fuera de Orden? Ay Dios mío, yo les voy a decir una cosa, yo les voy a decir una cosa antes de ir con el segmento. Tengo, tengo que decirle algo, recuerden por favor que este segmento es posible que usted participe enviando el mensaje al número telefónico que le vamos a poner en pantalla. Pero tengo que decir algo que con satisfacción sí, con preocupación también. El día de ayer tuvimos 1584 mensajes en el teléfono de gente que quería participar. Y eso me da mucha alegría, pero al mismo tiempo me llena de preocupación porque mucha gente que se queda sin hablar entonces se molestan, entonces tiene ese teléfono lleno ahí. El número de teléfono que tenemos en ese WhatsApp es para que se comuniquen cuando estamos en vivo. Entonces atención, en este momento en el que estamos hablando son las 6 y 30 minutos de este lado del Atlántico, lo que significa que son las 12 y 30 minutos del mediodía en Venezuela. Este programa se transmite en vivo de lunes a viernes alrededor del mediodía en Venezuela. Cuando estamos en reposición, porque este programa lo reponemos a las 8 de la noche hora a Venezuela, ahí por supuesto no podemos atender su llamada porque ahí no, estamos en vivo amigos. Entonces dice, llámame, llámame. Entonces cuando reviso ese WhatsApp, bueno ahí está ese gentío peleando y pegándome el grito y está Norma Tobarra, a mí no me llamaste y está Alba Medina, pero llámame muchacho. Y está ese gentío ahí peleando. No amigos, solamente podemos atender su llamada cuando estamos en vivo. Y por supuesto que queremos atender la llamada de todos. La opinión de todos es importante. Sus argumentos. Si usted le da la oportunidad de dar su opinión, sobre todo cuando se trata de estos tiempos en los que muy poca gente puede expresar libremente su opinión, sobre todo en la plataforma, aproveche el tiempo y utilícelo de la forma apropiada. Igualmente vamos a tratar de someternos al tiempo para que más gente pueda participar. Entonces se molestan. Bueno, pero es que tampoco hablen tanto porque entonces no hablan los demás. Está bien. Recibido el mensaje. Y por supuesto también tengo que decirles a la persona que el teléfono que utilizamos, el WhatsApp que utilizamos, es exclusivamente para recibir el mensaje que usted nos manda para que lo llamemos y para nosotros llamarlos. Entonces ahí si me manda cadena, manda unos audios de 10 minutos. Si usted tiene un audio de más de 3 minutos, no me lo mande a mí. Mándaselo a sonográfica para que se lo publiquen en un disco. Mándeselo a Spotify. Porque yo no lo voy a escuchar. Yo no voy a... Mire, tengo 1583 mensajes. Ustedes se imaginan 1583 notas de audio. Oye, si usted tiene tantas cosas que decir, escriba un libro. Escriba un libro, publíquelo en Amazon. Y lo publicita con nosotros. Anuncia con nosotros. También es posible. Todas esas cosas era necesario decirlas. Porque, concha, le tengo... Hace poco de gente aquí pegando leco. Pero bueno. ¿Y a mí cuándo me vais a llamar? Cálmate, ¿no? Lo que sí me encanta es que la cantidad de gente que me manda mensajes diciéndome las cosas que tengo que decir al final. Mira, que volverán las pelucas y tal. Que volverá el viki viki. Que volverá el almidón. Eso sí. Que volverá sonográfica. No, eso sí. Mándemelo ahí. Porque eso me dan ideas y son maravillosas. Atención. Atención. Que hable mi gente. Recuerden. Mande un mensaje. No llame. Si llama, corre el riesgo a que lo bloqueemos. ¿Ok? Mándenos un mensaje al número que ve en pantalla diciendo quiero participar. Llámame. Y somos nosotros los que lo vamos a llamar. Y por favor, bájele el volumen al teléfono o al aparato del cual nos está escuchando. ¿Ok? Díganos su nombre. Si nos llama de Venezuela con decirnos, soy fulano y te llamo de Venezuela, es suficiente. Vamos a cuidarnos. ¿Ok? Así que cuidado. Vamos a ver a quién escuchamos. Aló, aló, contesta que te estoy llamando. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Aló. Ah, bueno, pero si no van a contestar, entonces ¿cómo hacemos aquí? No es el problema, amigo. Tienen que contestar. Porque si no contestan... Estamos mal. Vamos a ver. Aló, aló. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Su nombre, por favor. Edgardo, de Chile. Edgardo, dígame. Bueno, con respecto a lo que tú planteabas de que si este régimen se iba a ir a guerra, realmente quiero decir algo, aparte de felicitarme por tu programa, más que toda la gente venezolana que está afuera, los que estamos afuera en general. O sea, de verdad a mí me pegaron mucho tus palabras cuando dijiste que uno tiene que al final vivir su vida y no enfocarse tanto en lo que, pues, en lo que está pasando en Venezuela, ya que para muchos, por lo menos yo soy un simple cocinero, no podemos hacer nada porque no sé nada de política. No, escúchame, escúchame. No digan un simple cocinero, porque recuerda lo que decía Napoleón, que los ejércitos caminan sobre los estómagos de sus soldados. En el tema del combate, amigo, si no hay quien cocine, estamos jodidos. Así que no digas un simple cocinero, es muy importante. Sí, sí, es verdad, Daniel. Sí, es verdad. Pero una de las cosas que también nos tenemos que enfocar, aquellos que no estamos en lo que es el ámbito de la política, yo pienso que sería cuidar de las próximas generaciones. Enfocarnos en que no se olviden quiénes fueron los que causaron todo el mal que pasa en nuestro país. Y bueno, no dejar que se influencen por esta cultura progres que hay en el resto de los países, que definitivamente no ayudan. De repente, no sé, como te dije, yo soy un cocinero, pero de repente mi hijo, uno de mis hijos sea algún líder en un futuro que quizás ayude en la recuperación de este país. Bien, bien, extraordinario, Edgardo. Me parece un muy buen mensaje el que ha dado. Y estoy seguro que habrá, habrá, esos líderes van a surgir. Porque muchas veces no los vemos, fíjate, por ahí andaba una logera, no lo habíamos visto. Así que yo sí creo que van a surgir líderes a la altura del compromiso histórico. Vamos a ver si tenemos alguien más que quiera participar. Buena tarde, ¿con quién hablo? Aló, aló. Bueno, el problema es que tienen una mala señal. Si usted tiene una mala señal, una mala recepción, el teléfono no tiene buena señal, no le sirve el teléfono y tal, yo le recomiendo que por favor no nos llame, o no nos diga, porque si no, va a ser difícil. Vamos a ver a quién tenemos por aquí que quiera participar y darnos su opinión. A ver, aló, aló, ¿con quién tengo el gusto? Bueno. Su nombre, por favor. Luis Barrios. ¿De dónde me llaman? Luis Barrios de Orlando. ¿De dónde? ¿De dónde? Orlando, Orlando, Estados Unidos. Adelante. Mire, yo quiero compartir, bueno, primero, como todo el mundo te dice, felicitaciones por tu programa. Este, pero me gustaría que si pudieras comentar algo, no sé si lograste ver la entrevista que le hizo, no recuerdo el nombre del ciudadano, el ciudadano a Rafael Poleo, de cuál es la situación política en Venezuela, que no es política, es militar. O sea, el problema realmente para mí es que ni Manuel Rosales, ni María Corina, ni nadie allá, tiene la fuerza para resolver el problema de revivir. Que la policía de la Constitución, persona militar, no existe. Por eso puede hacer ahí lo que le gana cada quien. Este, me gustaría que si fuese, podía haberse, esa, esa, esa. Bien, se escucha muy entrecortado, Luis, pero entendí tu planteamiento y te doy respuesta de la siguiente manera. Yo creo que lo que pueda decir Leopoldo Castillo y Rafael Poleo, lo que ellos digan, hagamos lo contrario, porque Leopoldo Castillo y Rafael Poleo tienen 25 años dando brillantes ideas y expresiones sobre qué se debe hacer y por dónde se debe caminar. Y siempre se hace, siempre están, siempre están en la línea de, con los politiqueros y siempre fracasan. Entonces yo creo que algo que hay que hacer para el futuro es ignorar a Leopoldo Castillo y a Rafael Poleo, porque todo lo que dicen, todo lo que dicen es una barbaridad. Aquí hay un señor que me, lo hemos llamado ya dos veces y no le ha caído la llamada, señor, no lo puedo seguir llamando, lo siento, porque su llamada no cae. Vamos a, mejora la, cuando mejore su recepción lo podemos llamar para que usted en efecto participe, pero cada vez que lo llamamos se le cae. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla Gabriel Serpa desde Estados Unidos. Cuéntame, Gabriel. Bueno, yo creo que el principal problema que tiene el país, que nadie lo quiere aceptar y nadie lo nombra, es la corrupción que hay desde un principio, porque tú te pones a sacar cuenta de que más del 80% de la población no fue incapaz, nunca fue capaz de leerse ni siquiera la ley de tránsito para dar la prueba. Para la muestra un botón, ¿cómo no quieres que haya corrupción en un país si durante 40 años la gente ha pagado por el facilismo? Es lógico que la gente se esté quedando con eso, lo más vivo. Es lamentable, pero es una realidad que nadie quiere aceptar. Es una cultura pésima que hay, con la que crecimos mucho. Y yo me avergüenzo de decir eso, la verdad. Bueno, Gabriel, en realidad no te tienes que avergonzar. Por el contrario, yo creo que lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es reconocer la existencia del mismo. Y tú has dado en el clavo. Cuando los venezolanos decimos que el 80% está en contra de Maduro, yo pregunto, ¿el 80% de esos ciudadanos que están en contra de Maduro están en contra de la corrupción? ¿El 80% de los ciudadanos venezolanos que consideran que hay que salir del chavismo están dispuestos a no comerse la luz del semáforo, a no pagar por un pasaporte, a no mojar la mano para que les salga un documento? El 80% de los ciudadanos venezolanos que están en contra del chavismo están dispuestos a pagar impuestos como corresponde. El 80% de los ciudadanos venezolanos están dispuestos a que cuando monten un negocio deben pagar lo que corresponde a las instituciones públicas y no a los gestores ni a los corruptos que te ayudan a la sinvergüenzura. El 80% de los ciudadanos venezolanos están dispuestos a salir del chavismo y a dejar de trampear en registros y notarías para la compra y venta de vehículos, compra y venta de inmuebles. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que se ha robado tierras, haciendas, fincas, que ha movido linderos, que ha invadido terrenos? ¿Qué vamos a hacer con esa gente que después que alquila una propiedad como tienen 10 años alquilados, cuando viene el dueño y les dice mira necesito que me desaloje, ellos se quedan con la propiedad en desmedio? No, 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 porque yo tengo 10 años aquí, tú puedes tener 10 años ahí pero no eres el dueño. El haber estado 10 años alquilado no te da derechos más allá de lo que te establece la ley y nunca sobre la propiedad. Te dará algunos derechos en cuanto a, bueno, a tiempo para salirte, a bien hechurías, a tal y cierto tipo de cosas que hay allí pero es que ese es el gran problema. Gabriel, gracias por esa llamada porque creo que estás dando en el clavo. Estás dando en el clavo. ¿Cuántos dirigentes estudiantiles? Mira para dónde voy. ¿Cuántos dirigentes estudiantiles de eso que se la pasan pegando gritos y lejos por allí están dispuestos a que el ingreso a las universidades sea por mérito y no por palanca? ¿Cuántos en Venezuela están dispuestos a que el ingreso a un trabajo o a las instituciones públicas no sea por el derecho adquirido porque yo trabajo aquí y que metan a trabajar a mi hijo también? Le voy a dar un ejemplo, el caso del aeropuerto de Maiketía. El caso de las propias fuerzas armadas. ¿Cuántos militares no metieron a sus hijos también? Porque como yo soy militar, mi hijo tiene que ser militar y para ellos sí había cupo en la academia militar y para los hijos de los pendejos no había, aunque tuviesen mérito. ¿Cuántos hijos de médicos terminaron entrando a la facultad de medicina de la UCB o de la Universidad del Zulia o de la Universidad de los Andes solamente porque eran hijos de ellos y porque se les guardaba un cupo? Esa sinvergüenzura de los profesores de la UCB que solamente por el hecho de ser profesores, empleados y obreros de la UCB que son una casta dentro de la UCB, son la casta. Sus hijos tienen derecho a entrar a la universidad como no tienen derecho a otro ciudadano. Ese es el tipo de cosas que hay que decir y la gente no quiere decirla. Eso es lo que hay que cambiar. Claro, la cultura de la corrupción, amigo mío. Por supuesto que sí. Ah, pero estas son cosas que no, no, porque esto no. ¿Por qué? Porque la cultura de la corrupción tiene un subproducto que es el de Macombi corrupto no te meta. Aquí el corrupto siempre está en la acera de enfrente. Aquí el corrupto siempre está en la acera de enfrente. Cuando tú sales y dices, cuando tú sales y dices que los alcaldes de Baruta, Chacao y El Atillo son un trío de corruptos, delincuentes y sinvergüenza, te aparece una claque de sinvergüenza a decir no. Tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir eso. ¿Por qué no criticas a Maduro? No, yo critico a Maduro, que es un ladrón, un delincuente, un narcotraficante y un asesino, un violador de derechos humanos. Ah, pero entonces aquí no se puede decir que hay opositores corruptos. Aquí no se puede preguntar de qué viven estos bichos. Aquí no se puede preguntar cómo han pasado 25 años sin trabajar y sin sudarse la camisa y los bichos son millonarios de andar en camionetotas, andan, viajan por el mundo, andan extraordinariamente bien vestidos. Porque cuando uno lo dice, entonces es como si uno les mienta a la madre. Ah, porque el corrupto es el que está enfrente. Dios dado cabello habla de la corrupción y te pregunto yo, ¿de qué viven los hijos tuyos? ¿Cómo te gastas tú la casa que te gastas? Esas son las preguntas que aquí nadie responde. El corrupto siempre está en la acera de enfrente. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Ah, pero no. Aquí es más fácil, es más fácil hablar de estupideces. Es más fácil hablar de estupideces. Ay, ok, yo te digo. Bueno. Tenemos más llamadas telefónicas. Vamos a ver. ¿Quién más quiere opinar? Contesta que te estoy llamando. Contesta por Dios Simón. Recuerden. Ah, este no quiere contestar. Recuerden cuando nos escriban y estén pendientes por su llamada. Recuerden hacernos llegar o bajarle volumen al teléfono o al televisor. Y si nos llaman de Venezuela, recuerden solamente decirnos su nombre y que nos llaman de Venezuela. Aló, aló. Contesta que te estoy llamando. ¿Con quién hablo? Hola, hablas con José Rafael. ¿Cómo estás, Daniel? José Rafael, adelante. ¿De dónde me llamas? Mira, yo estoy en España. Estoy en Vigo. ¿En Vigo? Bueno, sabes. Soy maracucho. Soy de Maracaibo, que ha sufrido una embestida increíble. De Maracaibo. Yo soy de Maracaibo. Adelante. Sí, entonces, este. Tienes que bajarle volumen al equipo, amigo. Que lo estoy diciendo desde el principio. Que si usted quiere que lo llamen, tienes que bajarle volumen al televisor. Porque si no, el feedback no lo va a dejar escuchar. Vamos a ver si tenemos otra llamada. Porque entonces se quedan ahí como dando vueltas. Porque no se entiende y todo aquello y tal. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Sí, buenas tardes. Su nombre, por favor. Carla Torre. Amiga Carla, ¿de dónde me llamas? De Argentina. Cuéntame, Carla, tu opinión. Mira, para mí todos son alacranes. Todos son del mismo saco. ¿Todos? Todos. No, pero María Corina es distinta. No, distinta. ¿Cuál? Para mí todas son igualitas. Todos, 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 todos. Pero entonces, ¿y tú qué propones? Ninguno quiere a Venezuela. Pero entonces, ¿tú qué propones? He proponido que se mueran todos. Ay, muchacha, por favor. ¿Qué es eso? Esos deseos tan feos. No, por Dios, no puede ser. Qué terrible. Ay, ¿de dónde sale esta gente? Dios mío. Con tanto odio por dentro. No puede ser. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Marco. Marco. Marco, Venezuela. Marco, cuéntame. Bueno, Daniel, felicitaciones primero por tu programa. Excelente. Sin miedo y sin pelos en la lengua. Bueno, creo que este gobierno está aprovechando los bien, los tambores de guerra que están sonando en otros países. Y está aprovechando justamente eso para hacer sus más ramusias. Lamentablemente, la oposición sigue haciéndole el trabajo. La falsa oposición que nunca ha sabido aprovechar. La unidad o los poquitos logros electorales que han tenido para forjarse nuevos liderazgos y apoyarse o apropiarse de nuevos espacios. Siguen haciéndole el trabajo sucio al chavismo. Mira, cuéntame una cosa, pero cuéntame una cosa, Marco, que estamos hablando hoy del tema del exequivo. Si llaman a defender al exequivo a través de una guerra, tú vas y te enrolas a echar plomo para defender el exequivo. Me enrolo a echarle plomo a los chavistas para que se vayan. Muchachos, pero Dios mío, pero no pierdas la dulzura de tu carácter. Dios mío, esto es una cosa impresionante. Vamos a ver a quién más tenemos por allí. Oye, nadie quiere defender el exequivo, vale. Nadie va a acompañar al general Diosdado y al general Maduro a la defensa del exequivo. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Daniel. Hablas Melieser desde Bogotá. Cuénteme, Melieser. Para argumentar un poco lo que te he venido diciendo estos días, yo creo que alacranes son todos. Todos. Y ahorita en estos momentos tienen que tener cuidado porque el que escupa para arriba le cae la saliva. Dios mío, que no escupa nadie, por favor, que le va a caer la saliva encima. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. A ver, más gente quiere participar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, le habla Mauricio de Cúcuta, Colombia. Soy venezolano. Cuénteme, Mauricio. La Arafaría, te amo, La Arafaría. Eres el mejor insultando a los chavistas. Sigue así. Sigue diciendo grosería que eso es lo que más me gusta cuando insulta. Chao. No, tú sabes, es que esto es difícil, amigo. Esto es difícil. Hay gente que tiene unas fijaciones raras. Hay gente que se enamoran de uno, de una manera. Imagínate. Bueno, es que así es el amor. El amor es una valla, una simple fantasía. Bueno, gracias, Mauricio, por lo que me toca. Allá en Cúcuta. Yo lo cucuteño no. Bueno, pero en todo caso, adelante. Vamos a ver a quién más tenemos por aquí. No, no, no. Esto es otro nivel. A ver. Denle a mi madre gallo, denle a mi madre gallo. Pónganse en serio. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Con Gustavo desde Perú. Gustavo desde Perú. Cuéntame, Gustavo. Mira, hablando del tema del ESEQ, antes que nada, todas las personas que están diciendo que se mueran los chavistas, a eso va con la ley del fascismo. Eso es lo que digo yo. Oye, la gente tiene que entender. Aparte de eso, ¿qué es eso? Desearle la muerte a la gente si todos nos vamos a morir. ¿Cómo Chávez, que se murió y no vuelve? Y no volverá. Ni con la Ouija. Ni con la Ouija, amigo. Cuéntame. Mira, Daniel, fácil, rápido. Yo tengo 27 años. Ya me han robado. Tengo seis años en Perú. Una cantidad de tiempo impresionante. Y desde que yo recuerdo, en el mapa de Venezuela, cuando yo estudiaba de pequeño, salía la zona de reclamación. De un momento a otro, la zona de reclamación desapareció. Guyana ya no existía. El estado de Bolívar, que es de donde yo soy. ¿Ajá? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces, de un momento a otro desaparece y ahora nos llaman. Ahora llaman a la juventud, a la gente. Unas personas que nunca han echado plomo en su vida. Siempre mandaron a otros. Ahora, pero... El único que ha echado plomo ha sido Maduro. Gustavo, pero tú sentirías el llamado del clarín de la patria cuando Maduro diga, vamos con las armas a rescatar el exequivo y tú volverías a Venezuela a rescatar ese exequivo, ¿no? Pero que imagínate, el vamos los incluye a ellos. Si nunca echaron plomo ni siquiera cuando estaban tomando al gobierno. O sea, tú vas a decir, vayan ustedes primero. Y me esperan. Cuando yo vea Dios dado en la frontera, ahí mismo. Nada de videos, nada de que aquí estamos, que estamos trotando. Eso no me sirve. Bueno, bueno. Ha lanzado un buen reto el amigo Gustavo. Primero que vayan ellos y después voy yo. Vamos a ver quién más está dispuesto aquí a participar. ¿Usted se iría a pelear en el exequivo si Maduro lo manda? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Jonathan Gómez de Trinito Vago, venezolano. Jonathan, estás ahí cerquita. Estás en Trinidad. Me imagino yo que tú agarras una lancha y te vas a defender el exequivo, ¿no? Sí, sí, pero no con este gobierno. Nunca, nunca con este gobierno. Jamás. El exequivo siempre ha sido nuestro. Y es bueno que todos lo sepan. Que lo han tenido olvidado, obviamente, todos estos mamarrachos que han pasado en estos últimos 24 años, 25 años. No es culpa de todos los venezolanos ahora. Es que es culpa de ellos, de esos malandros. Y por otra cosa, tienes que ver con cuidado cuando tú dices el amigo es tu, enemigo es tu amigo. ¿Por qué? Porque en Venezuela muchos son enemigos de la oposición y bueno, y le has hecho el juego de cierta forma. Yo te sigo de hace tiempo. No entiendo, no entiendo, no entiendo eso. ¿Me puede explicar que no entendí? No, te lo explico, te lo explico. Te lo explico, tú haces como tres programas atrás, dijiste, el amigo de mi amigo. No, el amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Es mi amigo. No, al revés. Ah, ok. El amigo de mi enemigo es mi enemigo también. Ah, bueno, qué bueno, es bueno que lo aclare. Entonces, bueno que lo aclare. Claro, claro. Entonces, y por otro lado, rapidito, aprovechando que no, he intentado varias veces. Rapidito, pues dale. El tráfico de la gente quiere comunicarse. Bueno, aprovecho para decir que María Corriena Machado nunca fue santa de mi devoción. Ella le dio la espalda a muchos partidos políticos cuando se necesitaba. Ahora ella llama la unión. Yo la apoyo, la apoyo, pero, pero, este, no está inscrita. Entonces, es difícil porque está Manuel Rosales, que tampoco es santo de mi devoción. Y, este, él tiene, él tiene ahorita como que la, 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 la opción al voto. Hasta ahorita. O sea, tú votarías, tú, ya va, ya va, aguántate, aguántate, tú votarías por Rosales. Mira, si es hoy, la elección es hoy, sí. Pero yo apoyo a María Corriena. Amigo. ¿Me entiendes? Pero ve acá, pero ve acá, ve acá. Pero, amigo, pero qué comiste, pero qué comiste tú hoy. Tú desayunaste ya. No, no, vamos acá, pero si me, pero si me ponen a Maduro y a Rosales, ¿por quién voy a votar, pues? No sé. ¿Cómo que vota por Rosales? O sea, que tú consideras. Y defender los votos. ¿Tú consideras que, entonces, hay elecciones limpias en Venezuela y por eso vas a visitar? No va a haber elecciones limpias, pero es lo que hay ahorita, ¿me entiendes? No hay elecciones limpias. Mira, yo he estado protestando, yo fui preso, yo he estado protestando desde el 2000, el año 2000. Sí. ¿Ves? Entonces, este, he pasado por todo, he estado en la, en la, en la, por muchas cosas que yo no voy a decir por aquí. Ajá, ajá. Entonces, este, ya estoy fuera del país hace más de 17 años, pero hoy, ¿de vez y cuándo? Bueno, pero, escúchame, pero, pero si hay otra propuesta, Daniel, Daniel, escúchame. Este es un tipo de los, bueno, te sigo, pues, de tantos que hay. Ok, coño, tienes luces de coherencia y hay cositas que no me gustan, pero te las respeto porque tú nos dices con punto de vista que uno no ve. Entonces, si hay, si tú tienes una propuesta, di la mano y te apoyamos si nos gusta. Ya va, espérate un momentico. Me entiendes. Tú dices, tú dices, ya va, espérate, tú dices que tú me sigues. Mira, este es el programa número 821. ¿Tú crees que después de 821 programas aquí en mi canal, más 10 años de programas en Radio Caracas, hay una sola persona que pueda, hay una persona que pueda venir de forma sensata a decirme a mí qué propongo después de tanto programa, amigo? Oye, hermano, estaba escuchando y lo último, ¿te acuerdas la señora que llamaste hace como 4 días? Que como diga contigo, yo no sé si ella es de La Guaira, pero ella trabaja con, 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 con lo, con la persona, ayuda a mujeres. Bueno, pero fíjate tú, está bien, pero fíjate tú lo siguiente, está bien, porque si, si tú me estás pidiendo participar, más que preguntarme a mí qué propongo, el que debería decir qué proponer es tú, y lo que tú me has propuesto aquí es que a pesar de tener un sistema electoral fraudulento, vayamos a votar por Rosales. Sí. Bueno, hoy, hoy, si la elección es hoy. Esa es tu propuesta. Si la elección es hoy. Pero la elección no es hoy, amigo, la elección no es hoy. Sí, pero la elección no es hoy, la elección es el 28 de julio. Pero por eso hablo de hoy, porque mañana no sabemos, ni tú lo sabes, ni nadie lo sabe. Ah, nadie lo sabe, nadie lo sabe, amigo. Está bien, muchas gracias por tu participación, vamos a tratar de buscar a más personas que quieran participar. Vamos a tratar de someternos al tiempo, por favor, para que en efecto más personas puedan participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, Daniel, es Juan del Reino Unido. ¿Qué tal? Juan del Reino Unido, cuénteme, Juan. Si la conexión se cae es porque estoy en el tren. Bueno, no se cae. Una cosa que quiero mencionar, con el tema del asequivo, es un poco curioso lo que está pasando con Argentina y las más divas, o como se dice en inglés aquí en la tierra, de Falklands, porque por un lado ve a un gobierno, digamos, liberal o casi minárquico, tratando con un tema territorial casi idéntico al tema de Guyana. Entonces, quisiera saber, bajo tu perspectiva intelectual, como historiador y como internacionalista, a pesar de que no te gusta eso, no sé cómo llamarte, de los paralelismos que se han dado con esos regímenes expansionistas, en los cuales han tratado de invadir territorio y han supuesto una caída para ellos. Por ejemplo, el imperio japonés, Alemania, ¿sabes? O sea, a ver, el imperio otomano y todo esto. Y lo otro es, me gustaría hacerte muchas más preguntas, pero tal vez te hablaré luego, porque no pude ver el programa de hoy y estaba trabajando. Entonces, quisiera que me dieras tu opinión con respecto a esto, porque creo que Franceschi sería muy bueno también opinando con el tema de la dialéctica de imperios y tal. Pero si el régimen chavista, como está probando la sangre y nadie está haciendo nada, ¿verdad? Ellos como pasaron una ley antifascista, una ley como nunca se había visto en Venezuela, y no les hace nada, ellos pueden probar más sangre a ver cuál es el límite. Claro. Y eso puede suponer una caída de ellos desde adentro, a pesar de que... Sí, te comprendí, te comprendí, Juan, el planteamiento que me hace. Y en efecto, todos estos regímenes que quieren mantenerse en el poder, si lo pueden hacer a través de la sangre, lo van a hacer. Eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. Así que si estos bichos lo que quieren es derramar sangre para mantenerse en el poder, lo van a hacer. Vamos a ver si tenemos más participación. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Mambrú se fue a la guerra? ¿Qué dolor, qué dolor, qué pena? Bueno, pero ¿para qué escriben si no van a contestar? Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí lo que hay que hacer es decirle a la gente que yo lo que quiero es irme para Somavilla, pana, porque en la maravillosa Posada Somavilla me tienen preparado. Ya me dijeron, no, venite para Somavilla, me dijo la maracucha. Ya me dijo, venite para Somavilla que aquí están tus mandocas. Eso sí, me dijo que eso de combinar las hildas con las mandocas, ella no lo ve muy bien, pero bueno, ¿se podría hacer una excepción? Seguramente que sí. Cantabria su maravilla con la Posada Somavilla, maravilloso plan para el fin de semana, maravilloso plan para la primavera de Cantabria su maravilla con la Posada Somavilla. El tener tiempo fuera del país, el estar ya asentado fuera de tu país, permite que tú puedas ayudar a los familiares que quedaron en Venezuela. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una emergencia funeraria? Y ustedes sabrán a qué me refiero. Por eso es que yo eso de desearle la muerte a la gente, yo me parece que es algo como que fuera el lugar, porque es que todos nos vamos a morir. En tal sentido, como ese momento va a llegar, hay que ser previsivos y por eso la gente de Eternity está haciendo la labor que necesitamos los venezolanos que nos encontramos fuera y que tenemos a nuestra gente adentro. Nosotros necesitamos ser previsivos y tener la previsión funeraria es algo necesario. Eternity te permite el obtener toda la previsión funeraria para que en caso de que lo necesites, no tengas que estar corriendo últimas horas. Que mire, ya tener el problema de un fallecimiento de un familiar ya es una cosa que genera angustia. Pero si usted tiene las cosas previstas, como lo hacían nuestros abuelos, todos nuestros abuelos compraron su seguro funerario. Nosotros tenemos la previsión funeraria con Eternity. Así como lo hacían nuestros abuelos que eran prevenidos y que compraban su fosa y que pagaban su servicio para que no hubiese problemas a la hora de que ocurriese lo inevitable, vamos a ser previsivos nosotros también con la gente de Eternity. Maravillosa iniciativa de los amigos de Eternity que te permiten con un pago mensual mínimo por persona. De verdad que me pareció una muy buena, me parece una extraordinaria propuesta. Revisenla. Van a tener la previsión funeraria que requieren para que en esos momentos haga lo que tenga, lo que en efecto hace la gente de Eternity y que lo ponen en su lema, acortando las distancias en momentos difíciles. Hablando de previsión funeraria, una de las cosas que tenemos nosotros, por eso es que el tema de la muerte hay que quitarle fuerza, porque eso todo va para allá. Entonces esas cosas que están en nuestra cultura, las frases de velorio, eso es algo cultural. La forma como la gente expresa su pesar por la muerte de alguien. Te acompaño en tus sentimientos. Eso es pavosísimo. Te acompaño en tus sentimientos. La otra es, oye, mi más sentido pésame. Esa es la más común. Esa es como el hola, cómo estás del velorio. Pero también hay gente que tiene otras frases. Yo tenía una vecina que iba a los velorios y te ponía la mano aquí y te decía, no somos nada, hijo. Y yo siempre decía, oye, pero qué filosofía tan bárbara, no? No somos nada. Está el que es más con los pies en la tierra y va y te dice, todos vamos para allá, mijo. Hay otro que va y te dice, hay que tener fuerza, mijo, porque bueno, ya está descansando. Y también está el que culturalmente tiene la necesidad imperiosa de ir a ver al muerto en la urna. Eso en parte no es tu idiosincrasia, de otra cosa como venezolano. Yo tenía una vecina que iba solamente para ir a ver en la cara al muerto y salir y decir la misma frase. Quedó igualito. Y yo siempre decía, pero claro que quedó igualito. Si es el mismo. Todas esas cosas forman parte de nuestra nacionalidad. Las cosas de nuestra nacionalidad, las anécdotas, eso que nos alimenta a nosotros en nuestra idiosincrasia. Hay que recordarla para reconectarlo con nuestra nacionalidad. Eso es lo que hace Zayabel Martínez en su libro Lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Un extraordinario libro para estar conectado con todas esas cosas lindas de nuestra nacionalidad. ¿Y tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu producto, tu empresa, tu servicio se encuentre a la disposición de toda esa gente que se encuentra ahí del otro lado de la pantalla siendo testigo de esta jornada de información libre? Conviértete en aliado comercial. Anúnciate con nosotros. Escríbenos al correo que ves en pantalla y planteanos tu necesidad y construiremos juntos esa alianza comercial. Anúnciate con nosotros que te aseguro que es una extraordinaria idea. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a una última horneada de llamadas. Pues vamos a ver. ¿Usted cree que Maduro y Diosdado se van para la guerra? ¿Dónde va a estar Diosdado cuando suene el primer tiro desde Guyana? Una pregunta o un planteamiento que nadie se hace. ¿Y qué pasa si Guyana ataca primero? ¿El esequivo es nuestro? ¿Quién va a pelear esa guerra? Diga usted, estamos dispuestos a escuchar su parecer. Vamos a escucharlo. Recuerden, escribirnos, no llamarnos. Escríbannos. Nosotros somos los que le vamos a llamar. Por favor. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por aquí? Ya vamos a hacerle las llamadas, pero tienen que dejar de llamar porque no es con llamadas. Tienen que mandar mensajes. No entiendo. Hay un problema de comprensión. Para mí, el que en vez de escribir llama cuando le estamos diciendo que no tienen que llamar sino escribir, eso tiene que ser chavistas, tiene que ser gente bruta porque no hay otra. Lo estamos diciendo de todas las maneras posibles. Vamos a ver a quién tenemos por aquí dispuesto a participar. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Habla Luis Fernando Reyes desde la ciudad de Chicago. Luis Fernando de Chicago. Dígame. ¿Quién era una pequeña opinión con respecto a cuál sería el posible de Nicolás Maduro al presente en Venezuela? No solamente por lo que ya todos sabemos el contenido en que eso es un problema. Luis Fernando, te estamos escuchando entrecortados. No sé si nos estás hablando desde audífonos, pero se hace difícil entenderte o si tienes una conexión que no te ayuda. Entonces, trata de mejorar eso para escucharte porque nos interesa tu opinión. Luis Fernando, adelante. Ok. Aquí me escuchan. Ahora te escuchamos. Dime. Yo tengo entendido que cuando los oficialistas del gobierno se iban a la isla de Cuba, el gobierno de Cuba más de una ocasión él cercaba comunidades, cercaba pueblos, incluso hacía limpieza casi que étnica para instalar ciertas pequeñas ratas que se escondían allá. Yo pienso que en un potencial escenario de guerra, no solamente el señor Diosdado Cabello, Maduro, sino toda esa cuerda de batracios que de los cuales todos sabemos te irían a la isla de Cuba porque ni siquiera internacionalmente en Rusia, en Irán, ningún país de ese supuesto eje de resistencia izquierda está presto a recibirlo. todo el mundo está realmente ocupado en establecer esa mano negra, esa mano corrupta a nivel mundial que es la izquierda falsaria, que es la izquierda mentirosa y nadie realmente va a ponerle la mano encima a estos caballeros para ayudarlos, así que el último escondeero donde irían sería Cuba. No creo que Guyana intervendría o iniciaría una guerra con Venezuela. Yo creo que el escenario de la izquierda latinoamericana desafortunadamente está tomando mucha fuerza y está tomando mucha fuerza porque se han encargado de destruir la raíz se han encargado de destruir la raíz de la adolescencia de la educación se han encargado de que las generaciones venideras crezcan pensando que así es que funciona la política el país y la ley no solamente en Venezuela sino en toda la región y el escenario realmente pinta muy pero muy pero muy catastrófico no es por ser negativo no es por ser pesimista pero el escenario pinta muy catastrófico no solamente para la región latinoamericana sino para otras regiones aquí en Estados Unidos lo podemos ver con la agenda la agenda progre la cual no se sabe si está más para un lado si está más para el otro pero todo el que se dedica a estudiar un poco el tema se da cuenta que es mitigar la base del pensamiento de las generaciones venideras para que crezcan pensando que así es que las cosas deben funcionar y a su vez esa izquierda guerrillera comienza a inclinarse más aún más aún esa agenda progre que no es que no es más que establecer una corriente de pensamiento que al cambio sea inmutable que no sale si no es con plomo para cortar las palabras así es lo que pasa es que hay gente que no lo comprende Luis Fernando gracias para gracias por la por la participación me parece que es interesante vamos a tratar de escuchar más opiniones usted cree que el chavismo se va a lanzar a la guerra usted cree que va a haber una guerra por el exequivo buenas tardes ¿con quién hablo? hola ¿cómo estás? qué bueno que me hayas dejado participar fuera de orden te estoy llamando de Santiago de Chile ¿y su nombre por favor? Rogelio de Navides Rogelio dígame estimados amigos mira estimados amigos la visión que yo tengo de la problemática de Venezuela nosotros la vivimos me tocó vivir a mí en el periodo del marxista Salvador Allende que ha sido uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia nosotros junto con Gabriel en la actualidad y nosotros en el gobierno marxista de Allende pudimos ver lo mismo que a ustedes les vino a ocurrir a posteriores con Chávez porque si bien el cierto Allende llega en 1970 y gracias a Dios tuvimos acá en Chile una fuerza armada y policías que estuvieron a la altura del problema y pusieron fin a un régimen marxista de corte totalitario que se pretendió instalar ¿qué similitud tiene el gobierno de Allende con el gobierno de Chávez? exactamente lo mismo porque el manual marxista a las naciones le impone un manual no solamente territorial sino judicial por eso que es muy difícil salir del entrampado que tienen ustedes porque si bien es cierto en el periodo de los 70 cuando se terminó con el comunismo en Chile gracias a la intervención militar y pudimos reentablar una nueva constitución que nos fortaleció y que nos mantiene y hemos tenido prácticamente 34 años en Chile actual de la peor clase de política les pasa lo mismo que a ustedes ¿y por qué se corrompió la política? señor Rogelio porque claro sí fíjese una cosa y le agradezco muchísimo su llamada pero usted sabe que hay algo que está utilizando de forma reiterada la oposición falsaria venezolana para justificar su participación en las elecciones fíjese usted a ver si usted nos puede dar luces sobre esto la gente para allá voy fíjese escúchame para allá voy escúchame esta gente dice que hay que participar en elecciones porque a través de unas elecciones fue que se logró salir de la dictadura de Pinochet en Chile y entonces ellos dicen que gracias a las elecciones fue que se salió de Pinochet usted no puede decir si eso tiene certeza eso es una de las grandes de los grandes engaños que le ha hecho Guaidó a Venezuela con una falsa oposición porque al final Guaidó se transformó a todo esto yo quiero dejar claro yo soy nacionalista y obviamente defensor de la inmensa ahora del gobierno militar antimarxista reconocido a nivel mundial así que con eso para que partamos de la realidad ¿qué es lo que ocurre con Venezuela? Venezuela está viviendo un mito un mito del engaño el gobierno militar cuando asume la responsabilidad de tomar los destinos de la nación hace una constitución que fue catalogada entre las tres primeras constituciones más democráticas a nivel mundial no lo digo yo lo dice Francia lo dice Alemania conjuntamente con eso intabla un recorrido y una transición de los periodos que se iban a vivir para que la gente pudiera escoger entre volver a la democracia y mantenerse con el gobierno militar que en ese periodo estaba a punto de cumplir tres o catorce años a posteriori del año ochenta y ocho se hace un plebiscito en donde políticamente mire el error del general Pinochet se plebiscita solamente él en un plebiscito que se llamó la campaña del sí y el no en donde cualquier persona decía mire yo quiero que siga Pinochet o no quiero que siga no había un rostro político con el cual las personas pudieran criticar o pudieran decirle mire yo no quiero que sea Patricio porque este hueón perdonando la expresión bien chilenéstica participó en la destrucción del gobierno de los oyentes o no quiero que siga este oyendista porque destruyó la nación entonces el general Pinochet políticamente mal asistido desde mi punto de vista ahora que han pasado estos años pasó y le preguntan y le preguntan la nación quieren que siga como dice por ahí una un día muy alegre que nosotros escuchamos en Sudamérica y la nación le dice no pero con la ayuda de quién con la ayuda de 27 partidos políticos y ahí vamos a conectar con la realidad que les afecta a ustedes en Venezuela con la complicidad de 27 partidos que eran de derecha y de izquierda ojo con eso amigo ahora pero 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 Rogelio pero Rogelio para para ir acortando quitarte más tiempo y permitir otra participación yo te pregunto si por supuesto tiene sentido que se le diga a los venezolanos que se puede salir del chavismo como se salió de Pinochet supuestamente igualando a Pinochet con el chavismo o estoy yo equivocado me volví porque yo yo lo que creo es que es imposible comparar a Pinochet con el chavismo imposible porque él deja la pauta de perdiendo el año 88 quien va en Pinochet se abre a posteriores las elecciones políticas donde va Hernán Vigi y va Patricio de la Buena de Azúcar que fue en definitiva el primer presidente electo no ojo no bajo porque estos gallos el comunismo siempre te juega con el vocabulo entonces ellos dicen nosotros ganamos la democracia nunca ni con protesta ni con subversión ni con guerrilla que nunca llegaron a ser al extremo que tenemos actualmente lograron paralizar la transición que las fuerzas armadas planificaron el año 1974 a cumplirse el primer aniversario del 11 de septiembre ahora siendo la pregunta concreta Lara mira es un mito que ustedes puedan salir por la vía democrática porque esta vía democrática es viciada de origen cuando se le prohíbe a María Corina Machado inscribirse tú ya tienes el primer impedimento que ceja a un sector que o los antecedentes que yo tengo tiene bastante aceptación como candidata a María Corina Machado pero si tú la estás cejando y después tú quieres participar imponiendo una nueva candidata que era una académica muy buena de qué manera tú puedes competir si ya la red del juego te la está poniendo la iranía y ese gobierno criminal lo ha dicho todo Rogelio lo ha dicho todo gracias estimado Rogelio amigo chileno que escucha nuestro programa y que nos ha permitido conocer su opinión yo creo que son importantes esas comparaciones porque aquí hay mucha gente que hace una unos planteamientos de que no 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 que hay que que hay que hacer lo que hicieron en Chile sin saber la historia chilena buena tarde ¿con quién hablo? con Isair Córdoba de Medellín ¿cómo estás? Isair cuénteme bueno para ir directo al grano a mí me parece que las elecciones son un instrumento más no la estrategia final porque ya sabemos todo es decir yo siempre le digo a la gente ¿qué harías tú si eres maduro o si eres diosado cabello con este denuncias a nivel internacional por lesa humanidad por crímenes es decir la única manera que tú soltarías el gobierno es prácticamente muerto pues no no hay otra forma que tú soltarías esa esa protección que tienes a través de las fuerzas militares entonces sí me parece que las elecciones pueden ser una manifestación del de la de la ciudadanía más no es el fin porque ninguno de estos políticos nos han dicho a nosotros los venezolanos qué va a pasar al día siguiente de que el gobierno no reconozca o vuelva a hacer trampa otra vez con las elecciones como hizo en la última vez entonces si eso no pasa si eso no nos dicen a nosotros qué es lo que va a pasar al día siguiente todos estos venezolanos vamos a tener todas las esperanzas puestas o todos los jueves una sola canasta y al día siguiente cuando el gobierno diga no ganó otra vez maduro entonces eso va a causar desolación y ahí vamos a tener seis años más de lo mismo no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo te entiendo perfectamente no solamente seis años más de lo mismo sino que aquí vuelven a ilusionar a la gente esos vendedores de esperanzas y traficantes de humo que diciendo que aquí hay que esperanzar a la gente y les vuelven a hacer lo mismo que le hicieron en el 2013 aquí la diáspora que hemos visto ahorita se va a quedar pequeña frente a lo que va a venir eso creo que está perfectamente claro vamos a escuchar más opiniones mientras bueno ya la última porque ya estamos aquí de salida la llevamos ya dos horas y pico aquí buenas tardes ¿con quién hablo? hola te escuchamos muy mal si estás hablando por favor por un audífono nos estamos escuchando bien así que tratemos de mejorar eso buenas tardes tu nombre ¿de dónde me llamas? hola Daniel buenas tardes Alida de Colorado desde Colorado Belinda Alida 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 de Colorado Alida de Colorado mucho tiempo muchacha la fanática número uno de los rockies de Colorado ¿o qué? me has echado al olvido no mi amor para nada adelante te escucho bueno Daniel mira como Diosdado es tan machito y tan valiente él debe mandar a su hijo porque si su hijo estudió en UNEFA ahí le dieron orden cerrado ok no podemos permitir que Nicolásito encabece esa batalla porque dime tú si iba a venir a New York a atacar la Casa Blanca no vaya a ser que nos meten en otro peo con otro país vecino a Nicolásito lo mandan para Georgetown y llega a la Universidad de Georgetown a echar plomo porque si esto es un bicho que iba a ir para la Casa Blanca en Nueva York dime tú no 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 es que aquí mira esto es de contar y no creer vamos a ver a quién más tenemos por aquí ay Dios mío bueno como es viernes vamos a darle un ratico más pero recuerden por favor decirnos su nombre de dónde nos llama y si están escuchándonos tratan de bajar el volumen al televisor para que no les haga feedback buenas tardes con quién hablo buenas tardes Daniel Carolina adelante muy buenas tardes y bueno de nuevo felicitarte por toda esta semana estuvo súper súper intensa pero muy 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 buena quiero plantear tres cosas yo trabajé entre 2007 y 2008 para una dependencia que era un operador que le trabajaba al gobierno nuestro vivir maracayo al gobierno en ese momento del gobernador este Pablo Pérez y yo soy formada por personas que el mérito era lo primero y de esa manera yo me he llevado toda mi vida y cuando empecé a trabajar con esta gente de la gobernación yo tuve que salir tuve que renunciar porque era trabajar con chavistas pero de la gente de un nuevo pueblo de un nuevo tiempo entonces yo no le quito el mérito en su momento lo que tú dijiste creo que fue el lunes cuando el gobernador Rosales tenía esta competencia con Di Martino de hacer las cosas buenas pero ese tiempo pasó eso se acabó y otra cosa que quiero decir en función de los equipos vamos a la capitanía históricamente a la capitanía general de Venezuela el territorio del equipo el territorio de la Guajira y cierta parte del territorio norte de Brasil estaban que era por policía en la Venezuela cuando nosotros llamamos a la escuela como lo dijo otro participante nosotros queríamos el Ezequivo rasgado pero ¿qué pasa? de mi punto de vista de interés lo único que están buscando es un sentido de alcalino de remoto en el 2008 cuando Chávez vien a su a la a la se te empezó a escuchar entrecortado Carolina y lamentablemente no entendimos la parte final pero bueno creo que quedó claro tu planteamiento vamos a ver quién más quiere darnos su opinión oye vale nadie nadie quiere irse con Nicolásito para el Ezequivo buenas tardes ¿con quién hablo? Tito de Houston su nombre por favor Tito Tito ¿de dónde me llamas Tito? de Houston Texas dígame Daniel te sigo soy uno de tus admiradores desde cuando salías con el Neo allá en así nos va tremendo programa te felicito sigue impartiendo la luz del entendimiento por favor no ceses no descanses a lo que voy aquí el ejercicio de tratar de salir de esta gente cuando lamentablemente y me incluyo somos un corral de pollos sin cabeza no sabemos de dónde venimos no sabemos para dónde vamos no sabemos qué queremos nos falta educación nos falta patriotismo sentido de pertenencia del país en el que vivimos no tenemos identidad un pueblo sin identidad no sabe para dónde va y es producto de cualquier magia que le pinten en frente entonces ¿qué es lo que propongo yo? hay que tener hay que iniciar una revolución cultural hay que cultivar a nuestro pueblo porque un pueblo bruto es dueño de su propio mazo con el que se da la cabeza así lo dijo Bolívar con otras palabras pero así lo dijo entonces quiero dejar dicho que te apoyo te felicito y yo sé que tú con una actitud estoica aguantas cada llamada que llega de cada persona que no sabe ni de lo que está hablando no sabe dónde queda el norte ni el sur no sabe nada y tiene las agallas de salir en público a decir y hablar de lo que no sabe sinceramente estamos perdidos estamos condenados por ignorantes no tenemos el país que queremos porque no nos lo merecemos muchísimas gracias muchísimas gracias estimado Tito por tu llamada y por los conceptos que emite vamos a escuchar algunas llamadas adicionales vamos a dar caramelo porque es viernes y vamos a tratar de estar un poquito más porque empezamos además más temprano hoy pero vamos a dar una llamada más buenas tardes ¿con quién hablo? soy Víctor desde Florida ¿cómo está Daniel? Víctor Correcto Adelante Bueno, con respecto a lo del exequivo desde Florida Daniel Adelante Con respecto a lo del exequivo esa vaina es pura paz eso es para entretener a los bolsas que en Venezuela hay bastante y con respecto a la falsa oposición yo no sé si tú te das cuenta que esos tipos ni ninguno ni siquiera María Corina ellos no hablan de que van a ser en materia de economía ni en educación ni policial ni reforma jurídica o sea ellos no hablan de nada de eso los lemas de ellos son vacíos hasta el final hasta el final y cuando le preguntan a María Corina ¿qué significa hasta el final? no, hasta el final es hasta el final no chico así no se puede mi padre no hay futuro con esta gente gracias Daniel saludo tenía más sencillo pero es eso el problema es que lamentablemente se quedan en la propuesta y no nos dan la o sea el planteamiento o sea ¿qué es lo que quieren hacer en realidad? es la gran pregunta que nos hacemos buenas tardes ¿con quién hablo? buenas tardes Daniel Martínez desde Miami adelante Daniel bueno Daniel como siempre agradecerte mandarte un abrazo las felicitaciones gracias por compartir tanta sabiduría lo que yo te quería comentar es que a mí nunca dejar de lado este factor psicológico que aplica Jorge Rodríguez a mí me parece que tantas derrotas acumuladas y la forma y el timing en la que ellos actúan a través de sus leyes y sus acciones nefastas tiene mucho que ver en la materia psicológica social así masiva siempre estoy consciente de eso también me parece muy raro que allá en Netflix salió una serie que se llama Jack Ryan y de una manera predicen lo que está pasando ahorita si tú la chequeas hablan de la traición de Baduel antes de que pasara no la traición el encarcelamiento lo de María Corina también lo mencionan bien raro y por último quería comentar que pues siempre digo que no que el país esté perdido pero que hay muchas cosas que nunca volverán a ser jamás yo lo aprendí cuando vi una página que se llamaba que la creo.com donde se veían las atrocidades que pasaban dentro de las estaciones de policía las cárceles y en los barrios los accidentes porque era como que no tenía censura no sé si saben de esa página y ahí vi lo horrible lo horrible que puede llegar a ser venezolano que no eres tú ni soy yo es gente que existe y que no nos cuesta 25 años creer y entender que están entre nosotros y que representan Venezuela eso que tú dices que somos lo bueno y lo malo bueno Daniel Dios te bendiga eres el mejor de todos y espero que nos hombres te sobren los años de salud por allá en la bella Europa un abrazo gracias estimado Daniel Tocayo desde Miami por tus palabras en efecto a veces nos nos imaginamos que los que son malos no son venezolanos pero cuando lo confirmamos quizás se nos cae la cara de vergüenza viendo como en efecto es posible que haya maldad dentro de Venezuela bueno pero nos dicen que lo llame y mandan 700 mensajes llámame 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 y cuando se les llama no contestan entonces como hacemos la llamada número 20 del día de hoy con esta me despido y con la otra doy la vuelta buenas tardes con quien hablo hola Daniel como estás con quien hablo con Raúl García del estado Zulia de la ciudad de Machiques ah tu eres de Machiques pero no estás en Machiques ahorita no no estoy en Machiques estoy en España hemos sido los emigrados a la fuerza cuéntame Raúl bueno mira Daniel yo te sigo desde hace mucho tiempo y estoy de acuerdo contigo en que esto no tiene solución por la vía pacífica lamentablemente que así como ellos llegaron así hay que sacarlos pero noto algo en el discurso general que es que no se plantea organizar esos 7 o 12 millones de emigrados que hay fuera del país para tratar de empujar en una sola dirección no veo ese movimiento y creo que es muy importante es importante que como lo hicieron los judíos para lograr su Israel nosotros los venezolanos tenemos que organizarnos y empujar en una sola dirección para tratar de recuperar nuestro país bien estimado Raúl muchas gracias por tu opinión vamos a tratar de escuchar una opinión más antes de despedirnos la tarde de hoy lo que pasa es que escriben y dicen llámame y no contestan buenas tardes ¿con quién hablo? hola Daniel ¿cómo estás? ¿con quién hablo? Josefa desde Lima ¿cómo estás? siempre te veo desde que estabas con Patricia por Leo soy tu fiel seguidora gracias Josefa tu opinión bueno en relación a lo que decías a lo que has hablado hoy en tu programa de del ese equipo mira Daniel eso es pura pota de humo o sea eso es mentira de que el gobierno de que esta gente del régimen venezolano va a ir a una guerra contra Guyana ellos saben que Guyana tiene el apoyo de Inglaterra tienen el comando sur entonces eso es mentira de que ellos de que ellos se van a enfrentar con un poderío bélico superior al de ellos pues bueno muchísimas gracias estimada Josefa por darnos tu opinión al respecto de estas barbaridades que intentan hacer vamos a ver a quien más tenemos por allí hay gente que quiere dar su opinión que quieren dar su propuesta parece que hay mucha gente dispuesta a tomar las armas para ir a rescatar el ese equipo buenas tardes con quien hablo hola Daniel soy Javier Rodríguez de Guayn de Georgia Estados Unidos Javier desde Georgia cuéntame si como te escribí tengo la propuesta para ganarle a Guyana caramba una propuesta para ganarle a Guyana el ese equipo cual será ok como todo lo de los entrevistas en busto o imaginario vamos a basarnos en los 10 millones de votantes del plebiscito y con 800 habitantes que tiene Guyana imagínate tú la 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 relación 10 millones contra 800 habitantes de Guyana tú no crees que se gane ahí el problema es que los 800 habitantes de Guyana son reales los 10 millones del plebiscito bueno como tú dices a veces estarán aquí tú los ves que solamente los ve los ven ellos en segundo lugar este y hay que reconocer la Chávez que si hizo algo bueno morirse muchachos pero mira 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 lo vale tan tranquilito que llegaba venía tranquilito viste y al final lanzó aquel matracaso vale oye increíble cuando uno menos se lo espera con quien tengo el gusto buenas tardes Pedro Díaz de Columbus Pedro que más hermano al fin al fin cuéntame Pedro coño chico o sea esto esto es increíble con este chavismo o sea yo te apuesto que todo lo que están haciendo eso con la cuestión del esequivo es pura finta lo que se le pare el guarrapo el caucho de frente se van a ir de una guarrapo de caucho alias Irfan Ali ese mismo es bueno pero dime una cosa dime una cosa tú crees que cuando se arme un ejército para recuperar el esequivo quien se va a poner de primero a dirigir ese ejército Maduro Diosdado Padrino López o quien yo no pero ninguno de ellos tampoco extraordinaria respuesta amiga y amigo yo lo que tengo que decirle cuando ya estamos cerrando este programa porque se nos ha hecho largo entretenido pero es viernes y también hay que recogerse porque hoy es viernes y hay que tomarse unas o dos o tres mira yo siento que hemos visto cosas horribles pero estamos por ver cosas que pueden ser mucho más difíciles y esto no se trata de pesimismo ni de pintar un escenario catastrofista que pueda llevar a la gente a la desesperanza yo creo que cuando la gente habla de que tú no le das esperanza a la gente de que tú le quitas la esperanza a la gente no existen los ladrones de esperanza existe el apellido ladrón de manzana existe el apellido ladrón de Guevara pero no existe el apellido ladrón de esperanza si usted tiene una esperanza eso no se lo quita a nadie si usted está esperando el adviento usted lo verá si usted está esperando la llegada de Cristo usted tiene esa esperanza y la va y la va a tener para siempre nadie se la puede quitar pero aquí el problema es que hay que administrar de la de forma efectiva el tema de las expectativas porque cuando se habla de política y cuando se habla de la sociedad no se habla de esperanza la esperanza es en el amor la fe es en la religión en el mundo real se habla de expectativas aquí hay gente poniendo sus expectativas en eventos que no pueden controlar por ejemplo en el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca que cuando Trump regrese estuvieron cuatro años esperando que la peluca de Donald Trump se moviera en la dirección apropiada para hacer las cosas no lograron hacerla están esperando hubo unos que decían no cuando los demócratas porque Trump es un loco entonces cuando llegue Biden entonces venezolanos con Biden y ahí si las cosas van a cambiar bueno yo me imagino que todos aquellos que se montaron en la tarima de venezolanos con Biden estarán buscando como demonios hacer para lavarse la jeta con lejillas después de todas las estupideces que dijeron porque los resultados están a la vista no que cuando que Petro ay mira Petro se le volteó a Maduro amigo ustedes de verdad confían en Petro dígame de verdad porque Petro dijo que María Corina es decir es decir que hay que confiar en Petro ya el solo hecho de que Petro se ponga a defender a María Corina a mí me huele extraño que Lula los abandonó amigo un momento cuidado con las expectativas en primer lugar nosotros queremos mucho a Venezuela nosotros tenemos siempre a Venezuela en nuestra mente etcétera etcétera pero amigos míos Venezuela no es el centro del mundo usted de verdad cree que Donald Trump se levanta en la mañana y busca que le escribió María Corina en Twitter ustedes de verdad creen ustedes de verdad creen que Biden cuando se despierta que yo no sé si es que Biden se despierta alguna vez nos enteraremos pero usted de verdad cree que en el departamento de estado el tema número uno es Venezuela ya Blinken salió a hablar a decir que Ucrania debe entrar en la OTAN por ejemplo ya en los países de Europa de lo que se está hablando es del tema militar aquí en Alemania donde yo estoy amigo mío el gobierno de los socialdemócratas tiene el 80% de rechazo pero el ministro de la defensa que es del partido socialdemócrata tiene el 70% de aprobación de la población es decir la gente rechaza al gobierno en 80% pero el 70% apoya al ministro de la defensa ¿por qué? porque el ministro de la defensa alemán está diciendo tenemos que rearmarnos tenemos que restaurar el servicio militar obligatorio tenemos que aumentar el número de soldados efectivos tenemos que abrir bases militares en el este de Alemania tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios tenemos que pensar en que el actual modelo de las Naciones Unidas no permite el crecimiento militar para la debida defensa de nuestro territorio es decir el tipo está diciéndole a la gente lo que decía Churchill cuando Chamberlain andaba sobándole el cogote a Hitler entonces en realidad yo siento que hay como como un universo paralelo cuando nos damos cuenta al nivel que están las discusiones en aquel lado del Atlántico y cuando nosotros vemos las cosas que están ocurriendo aquí cuando vemos como Finlandia se está preparando para escenarios terribles cuando vemos como en Polonia se están preparando para escenarios terribles cuando vemos como en Moldavia que es que sienten la respiración de Rusia en el cuello se preparan para lo peor como en Lituania Letonia y Estonia están convencidos de que si Putin se traga a Ucrania se van por ellos sin remedio cuando nosotros vemos ese escenario entonces aquí viene la gran preocupación Trump no que cuando Trump regrese tengan cuidado con ese cálculo tengan cuidado con ese cálculo que cuidado si Donald Trump no termina al regresar haciendo lo que hacen los Estados Unidos siempre defender sus intereses y los demás que vean que carajo hacen mucho más un hombre como Trump que tiene una mentalidad de comerciante o es que ustedes creen que Trump no es capaz de decir ay entregale ese equipo y vete o ustedes no creen que Trump no es capaz de decir dale asilo a todos y que se vayan y termina Nicolás Maduro y Silas viviendo en el Dóral con el con parte del dinero robado a cambio de que entren en Venezuela amigos tengan cuidado tengan cuidado con lo que desean que se les puede hacer realidad ahora si les digo una cosa si usted va a desear hay cosas que usted puede desear usted puede desear que regrese Martín Valiente usted puede desear que regrese el Chiclayano usted puede desear que regrese Tamacún usted puede desear que regrese la cucarachita Martínez usted puede desear que regresen las 10 grandes del color usted puede desear que regrese la Sandy Lane de mi pana Tony Escobar vale paz descanse usted puede desear que regrese la Sound Crazy usted puede desear que regresen las guerras de Miniteca en vez de la guerra con el Esequibo usted puede desear que regrese la parabólica del sábado mundial usted puede regresar esperar y desear que regrese Carolina Perpetuo con Estudio 92 este ya se me cayó la cédula horrible usted puede desear que regrese Salsa Kit usted puede desear que regrese en Silva y Guerra usted puede desear que regrese Wilfrido Vargas y le diga su clase es el médico Magnuni pero usted lo que no puede desear es que regrese Chávez porque ni con la guija ni con las esferas del dragón Chávez volverá nosotros si volvemos mañana con más Fuera de Orden por supuesto que si hasta mañana Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad abogados y asesores en España el bufete número uno en extranjería obtención de nacionalidad española y asilo hablemos de Escocia en castellano tus viajes a Escocia en tu idioma tu asesor Gustavo en Estados Unidos la mejor póliza la que compras de ayer la segunda mejor la que compras hoy mañana puede ser demasiado tarde Karelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno la cruel cotidianidad Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna AMBS Servicios en Estados Unidos el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia Webby.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago Eternity es previsión funeraria acortando distancias en los momentos difíciles Te lo repite Lara Faria Chávez se murió y no vuelve No te deprimas Siente alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo Te lo repite Lara Faria Chávez está en el infierno Música 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 Gracias por ver el video.